De noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la lúa se acercúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo, me apisco, y aunque quiera yo arrancarlo, desecharlo y olvidarlo, no recuerdo más. Garúa, solo y triste por la seca va este corazón transito, con tristeza de la pera, sintiendo tu hielo, que aquel ya con su olvido hoy le ha abierto una manera. Perida, por donde que la sombra más lo busca y más lo nombra. Garúa, tristeza, hasta el desierto se ha puesto a llorar. De noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle en telera de focos, luz del asfalto con luz cortesina. Y yo voy con descarte siempre sola, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calada y helada. Y humillando este tormento todavía pasa el viento, empujándome. ¡Garúa, solo y triste por la seca va este corazón transito, con tristeza de la pera, sintiendo tu hielo, que aquel ya con su olvido hoy le ha abierto una botella. Perida, por donde que la sombra más lo busca y más lo nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. ¡Garúa, solo y tristeza!